Me encanta y disfruto de ser subestimado. En este momento, los que hacen Infernet, gente totalmente corrupta, estafadores matriculados, ¿no? Están diciendo, ¡ay, una mina! En ese programa dice, y se fue, y se fue con un piropo para nosotras. No, la verdad que no. Para vos no. Primero que no es un piropo, y en segundo lugar, todavía me falta subir muchos archivos que no viste. Porque ustedes son las primeras personas en censurarlos, porque los ponen y las ponen en terribles aprietos. Yo ya te dije que piropos no hago. Me dedico a hacer otra clase de cosas que distan mucho de los piropos en realidad. Y que manejo un nivel de ironía bastante ácido, porque tengo un trasvaso cultural bastante profundo en mi historial de vida. No, piropos no. Te estoy tratando de chorra, de operadora. No te estoy piropiando. Lo que pasa es que, evidentemente, estás en un anclaje de incapacidad intelectual totalmente autopronosticado, ¿no? Por tu forma de conducirte en la vida. Por empezar, ustedes son parte de un programa que se nutre de utilizar mis expresiones y tergiversarlas. Así que, difícilmente te podría piropiar. Es como piropiar un dibujito mío que es un títere y que hace cosas para manipularme a mí y termina siendo el que se ahorca con los piolines que maneja, no es un piropo. Es una crítica.